Fundamental como complemento también de los diferentes programas, nosotros tenemos que sumarle a las cerca de 10.000 tarjetas que también tenemos en marcha por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con los tareferos, por ejemplo, seguramente se va a sumar a todo esto, pero también es importante que la familia entienda el concepto de nutrición a partir de esta herramienta que tiene como tarjeta, lo decía el Ministro, es así, que la familia compre las cuestiones nutritivas más importantes que hacen al crecimiento y al desarrollo de sus chicos, la leche, la carne, las verduras. La alimentación debe ser mixta y variada. En la pirámide nutricional justamente tiene que ver con la incorporación de diferentes elementos que generan proteína para el crecimiento y el desarrollo de nuestros chicos. Bueno, ahora está en nosotros, en nuestra responsabilidad poder enseñar, ayudar y acompañar en el buen uso de esa herramienta que tienen y que van a tener los misioneros en su mano. Así que muy agradecido, muy agradecido porque cumplimos una parte muy importante de lo que hablamos con el Ministro y con el Presidente en el tiempo de campaña, en el tiempo de la consolidación de las políticas públicas y para nosotros como provincia de Misiones también nos ayuda y nos acompaña en demasía para poder articular todos nuestros programas que lo venimos llevando adelante ya también.